Estamos en Doctor en Casa y seguimos por supuesto hablando de salud, de calidad de vida, cálculos renales, un dolor para muchas personas insoportable, inaguantable y de hecho es descrito en la literatura médica como uno de los dolores más fuertes que puede sentir el ser humano. Vamos a hablar de esto y todo lo que rodea la alimentación saludable, los tratamientos que se realizan hoy día junto al doctor Hugo Ramírez, urólogo de Clínica Bansalud que nos acompaña en el programa. Doctor, bienvenido. Un gusto Claudia. Fíjate que una de las cosas que uno aprende en medicina y yo recuerdo en los servicios de urgencia, en la posta, haber visto pacientes con cólicos renales y fíjate que uno de los recuerdos que tengo Hugo, claro, era este paciente que se tocaba la zona lumbar, la espalda y caminaba de un lado para otro, de un lado para otro. Y uno lo veía, Hugo decía, este paciente lo más probable es que tenga cálculos renales, es un dolor muy fuerte. Como tú decías en la introducción, es catalogado como uno de los dolores más fuertes que puede tener el ser humano, quizás detrás del infarto doloroso. O sea, está el infarto, el miocardio con el dolor de la muerte y después viene un cólico renal cuando es altamente sintomático, sumamente doloroso. Me gustaría que revisaran un fíjate para hablar de los cálculos renales, hay una imagen que nos va a ayudar mucho, que es una imagen de apoyo, que nos permitiría entender los cálculos y por qué son tan dolorosos. Veamos la imagen y seguimos conversando, te parece, y tú nos vas contando. Mira, acá está la imagen para que tú nos relates. Mira, ahí hay un corte del riñón y están los conductos que vacian la orina y ahí tenemos una piedra, que después vamos a conversar por qué se formó, que va bajando por el ureter. La primera era de un tamaño suficiente para ser eliminada, pero aquí tenemos una que ya está causando problemas. Esta se eliminó, cayó a la vejiga. Correcto. Pero depende del tamaño, lo que haya ido creciendo esta piedrecita, este cálculo, puede atascarse en el conducto del ureter, el conducto que une el riñón. El riñón de la... Ahí tenemos dentro del riñón el cálculo, que se desprende, es el ureter, el conducto que une el riñón con la vejiga. Cuando el tamaño del cálculo no es más allá de 3 milímetros, es posible que lo eliminemos y un alto porcentaje es eliminado. Pero hay otros, como el que estamos viendo ahora, que tienen dificultades y ahí se está contrayendo el ureter, si vieron el movimiento. Sí. Y ese es el cólico. Ese es el cólico, el esfuerzo de la vía urinaria por eliminar esta obstrucción a la orina, al vaciamiento de la orina. Y es sumamente doloroso, como decían. Correcto. Ese... Vemos que hay un pasaje ahí que es muy estrecho, ¿no es cierto? El ureter. El ureter pasa por este conducto que es muy sencillo. Sí, se está repitiendo la imagen. Ese es el conducto que une el riñón con la vejiga. Correcto. ¿Podría este paso, no es cierto, de esta piedra, por ureter, aparte de producir dolor, también producir, por ejemplo, sangramiento o otros síntomas asociados a otra señal? Puede producir sangramiento, no en forma importante, ¿ya? Pero lo más serio, siempre se lo decimos a nuestros pacientes, no es el dolor, aunque sea intensísimo. Claro. Sino que a veces al revés. O sea, tú inicias un cólico renal, o sea, el trabajo de la vía urinaria por eliminar esta piedra. Y no es suficiente la fuerza para eliminar esa piedra. Y llega un momento en que se vence el esfuerzo por eliminarla y el riñón deja de trabajar. Hablando muy bien, en forma muy simple. Deja de trabajar. O sea, si esta piedra me tapó el conducto, ¿ya? Hay un momento en que la acumulación de orina, igual a las presiones, no vamos a entrar en esos detalles, pero el riñón deja de trabajar y empieza a desaparecer el dolor. O sea, no porque un cólico renal desaparezca el dolor, ha pasado el riesgo. A veces es más riesgoso cuando desaparece el dolor que cuando sigue. Correcto. ¿Por qué se pueden formar estos cálculos, estas piedras dentro del riñón o en la vía urinaria? Eso es bien interesante. A ver, el riñón es parte de varios sistemas del organismo con los cuales contamos para eliminar lo que el organismo no necesita, o le sobra o quien definitivamente nunca ocupa. O sea, formas de eliminación. Una de esas es la orina, ¿ya? Tenemos otra a través de las deposiciones, la respiración, la transpiración, etc. Pero una eliminación de desechos, por llamarlo así, es la orina, ¿ya? Y estos desechos tienen que ir en una dilución, diluido, de manera que vayan solubles, vayan disueltos en el agua. En este líquido, ¿no es cierto? Y hay factores externos y también factores internos, que son los menos, ¿ya? En los cuales estos desechos, por llamarlo así, que básicamente son sales, de lo que estamos conversando ahora, hay otro tipo de desechos, pues estamos hablando de sales, ¿ya? Cuando tú pones sal, cualquier sal, en agua, si es muy alta la concentración, precipita. Claro. Hablando en chileno, a concha. Sí, exacto. O sea, tú una cucharadita de sal la pones en un litro de agua, se disuelve. Se disuelve, sí. Pero si la pones en un vasito, vas a ver los cristales abajo. Claro. Ese es el mecanismo básicamente por el cual tú puedes formar un cálculo. Correcto. En que las sales que deben ser eliminadas en una buena solución, ¿ya? No es suficiente y llegamos a una concentración de estas sales, tan concentrada, que precipita. Correcto. Hablamos de concentraciones de saturación de la orina. Y ese es el mecanismo. Ahora, ¿por qué se logra? ¿Por qué se logra desgraciadamente la formación de estos cristales? Es por dos mecanismos. Uno, porque el aporte de líquido es muy bajo. Mala costumbre, tomar poco líquido. Y por lo tanto, los desechos que van a tener que ser eliminados de todas maneras, van muy concentrados. Y eso es cerca del 50% de las personas que forman un cálculo. Correcto. Ya que solamente por defectos en su ingesta de líquido. En su hidratación. Insuficiente. Sí. Y hay otros cálculos que comienzan a repetirse, que es por defecto interno. Hay algunas hormonas que regulan básicamente la paratormona, la paratiroide que está sobre el tiroide, que regula los niveles de calcio, que es el cálculo más frecuente dentro de los que se producen. Hay una glándula que regula los niveles de calcio en la sangre. Y cuando hay alteración de esa hormona, puede haber lo que nosotros llamamos un cálculo recurrente, cálculos a repetición. A repetición. Que tiene múltiples cálculos por falla hormonal interna. Correcto. Pero hay un porcentaje altísimo, repito, y que eso es lo importante para nuestra gente, que es por mal hábito en ingesta de líquido. En la hidratación. ¿Qué pasa aquí? Hay muchas enfermedades que tienen un patrón familiar de herencia, de genética. ¿Existe también en esto que existan familias donde se den más estos cuadros de cálculos renales? No está demostrado que sea hereditario, pero sí vemos en la práctica de que se asocia, digamos, y puede tener que ver no con factores hereditarios, sino que con hábitos familiares. O sea, hay muchas cosas que son aprendidas. A nivel de familia, el poco consumo de líquido, concretamente. Claro, exacto. La alimentación en general. La alimentación en general es algo que se impregna en generaciones, pero que haya un factor hereditario como en otras enfermedades, la diabetes, etc., ya no lo hay. Demostrado no lo hay. Es más bien una cosa de hábitos. ¿Existe alguna edad en que sea más frecuente la aparición de esto? ¿Se ve más en adultos? ¿Hay casos reportados, por ejemplo, en adolescentes, en chicos más jóvenes? En niños también. ¿En niños también? En niños también. Es menos frecuente, pero existe. Correcto. Existe. Cálculos en niños de muy baja edad, meses, pocos años. ¿Mes? Sí, también. Ah, tan pequeño. Sí. Y en adultos, lo que vemos y que consulta con más frecuencia es el adulto joven y medio, pero hay adultos mayores también. Fíjate que una de las señales claras de esto es el dolor, ¿no es cierto? Es como el eje cardinal del dolor. Y es un dolor que, yo digo, como traumatólogo de repente pasaba mucho que se confundía, ¿no? Entonces, llegar al paciente, sobre todo en la primera etapa, en esta descripción hubo que yo te hago de estos pacientes y que tuviste mucho, ¿no? Lo has visto mucho, que el dolor de la espalda que se agarra. Pero la descripción tuya es perfecta. Sí. Porque se mueve. Sí. Es un paciente que está agitado, que busca hacia un lado, hacia otro. El paciente traumatológico, porque la gente dice, me duelen los riñones. La verdad que lo que duele, ¿no es cierto?, es la zona lumbar, ¿ya? Entonces, tienes dos tipos de pacientes. Uno, que es el que tú describiste, del cólico renal, que está inquieto, se mueve, no sabe cómo estar. En cambio, el que tiene un problema de pared, de espalda, muscular, ligamentoso, de columna, busca una posición en la cual, que te cito, que te cito. Eso te hace el diagnóstico. Sí. Así que la descripción es perfecta. Sí. O uno que es de la pared y dice, me duelen los riñones, pero no. Claro. No, es la pared. Es claro, exacto. Y el otro que se mueve por cualquier parte y es el cólico. Así es. Qué importante poder diferenciar estos dolores, ¿no es cierto?, y poder entender cuándo lo que me puede estar pasando tiene relación ya con un cálculo renal. Pero también los consejos que nosotros le damos, esperamos que lo orienten, lo orienten a usted para ir al doctor. Acá lo fundamental es que el doctor haga el diagnóstico, ¿no es cierto?, en base a la clínica, en base al examen físico, en base a su historia, a todo lo que hemos hablado con el doctor en base a la alimentación y también a los exámenes. Pero, ¿qué exámenes tengo que hacer para hacer un diagnóstico de cálculo renal? ¿Cuáles son los tratamientos y cuáles son las medidas generales de alimentación que tengo que tener para cuidarme y no tener problemas en mis riñones, en mi vejiga, en la piel urinaria? Lo vamos a seguir desarrollando y conversando en nuestro programa, pero primero lo quiero invitar a ver la siguiente, a hacer la siguiente pausa y volvemos con más cálculos renales aquí en Doctor en Casa. ¡Gracias!